¡Hola a todos! Bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Hoy estamos en la casa de Oscar Godínez. Oscar es fundador, promotor y creador de Pueblo Lúdico. Es un club de juegos en Pueblo Libre, Lima, Perú. Y además es un productivo creador de Juegos de Mesa. Tiene cuatro prototipos y ya le estás a salir al mercado. Muchas gracias Oscar por darme la bienvenida a tu casa. Bueno, primero agradecerte la oportunidad por la discusión de los juegos y... Vamos a hablar un poco de los juegos y también de cómo me inicié en esto de los juegos. Cuéntame, sí, justamente quiero saber cómo te iniciaste en esto de los juegos. Cuánto tiempo hay en el mundo de los juegos de mesa, ¿no? Bueno, yo de creación de juegos, desde el colegio que he creado juegos en las hojas de los cuadrados. Para no salir al mercado. Bueno, en las clases también, ¿no? No tendrías la clase para hacer tu juego, ¿no? Y en general en juegos de mesa, este, bueno, como todos, creo que comenzamos, comencé con los clásicos, con los polios, riks, etc. Luego ya empecé a descubrir más, como los juegos de cartas coleccionables, ¿no? O sea, que fue un poco más diferente esos juegos. Los juegos magic, seguro. Claro, magic. Magic, quiero. Y ya posteriormente los juegos más elaborados, ¿no? Generalmente de procedencia de Alemania, ¿no? Que son los Eurogames, ¿no es cierto? Wargames también más elaborados, más elaborados que Riks, etc. O sea, desde niño juegas todo eso. Sí, en general sí. Desde niño has empezado con los juegos de mesa. Bueno. Y cuéntame, ¿cómo así tú a dedicarte a crear juegos de mesa? ¿Cómo empiezas a crear todos tus propios juegos ya con este nivel casi profesional? No sé, ya está para salir al mercado, ¿no? Bueno, primero que yo soy diseñador publicitario, ¿no? Eso me ayuda bastante a poder... Tú mismo hacer los diseños. Claro, todos los diseños son míos. Y también diseñas, digamos, la mecánica del juego. Claro, exacto. O sea, por eso es que se acabó. Este, son los juegos, en general, tienen todas las etapas, ¿no? Desde el borrador, el boceto, o sea, en papel, etc. Pasan por la etapa de alfabetas, las pruebas, etc. Y luego ya, dentro del tiempo, terminado. Como te digo, yo me dio bastante de mi carrera para poder terminar los juegos. Y este... Y si quieres, vamos empezando una referencia. Claro, sí, sí. Lo que quería hacer notar acá es que gráficamente estos juegos son muy bonitos. Hoy vamos a estar mostrando más imágenes en el video. Tiene un diseño muy simpático, ¿no? Aquí, este... Bueno, lo vamos a ir mostrando en las tomas. Este... Muy, muy bonitos diseños. La verdad que están muy simpáticos estos. Estos son para acá, ¿no? Sí. Y ese es el aporte, pues, de tu carrera, tu background, ¿no? Y tienes ahorita cuatro prototipos listos, es lo que sé, ¿no? Sí, cuatro prototipos, uno casi listo también. O sea, ya tenemos cinco prototipos. Cuéntame más o menos cómo es cada uno de los juegos. Este juego se llama... Ese juego se llama... EITI, ¿no? Que significa familia, ¿no? Familia, ¿no? El juego es el juego gamer, en la cual es, este... En la cual es... Tú usas trabajadores, colocación de trabajadores para administrar recursos que te da el imperio. Ya, y se gana con puntos y victoria con... Con puntos y victoria que están alrededor del tal de él, exacto. Ya, ya. Ahí está, tienes todas tus piezas acá ya diseñadas. He hecho con cuentas, ¿no? Estos son cuentas. Estos sí los compré en el centro. Todo lo que es este... Cuentas, todo. Sí. Lo que sí, estos sí los corté, los pegué en cartón. Prototipo, parece que ya producto terminado, este prototipo. Tenía que verlo. Ahorita voy a... Bueno, las imágenes las van a ver ahí cuando pasemos el video. Pero está de muy buena calidad, ¿no, cará? Está muy bueno. Qué bonitos diseños. Sí, bueno. Están las chulmas, todo. Acá tenemos un quipu, ¿no? ¿Esto es un quipu, o qué es esto? Es un campo de quimba. Perdón, un campo de quimba, un campo de papa. Y el yuco de papa, etc. Está muy bonito. Ya, este es uno de los juegos que es un Eurogame basado en... En el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahí tiene los cuatro sectores en el tablero. En el Tahuantinsuyo, ya hablaremos un poco más en Tahuantinsuyo. Ya, este segundo prototipo que tenemos acá... Este juego se llama Waka. Waka. Ya, ¿por qué el nombre? ¿Por qué es así? Porque la mecánica de este juego, también lo considero que es del tipo Eurogame, porque también hay listas recursos, pero en este juego tú vas construyendo una Torre. ¿De acuerdo? Entonces, para construir una Torre tienes que pagar ciertos costes y colocas encima parando los costes. Ya. Y la Torre se va haciendo más... Ah, mira va del nivel más bajo y va suponiendo... Sí, es como una... Es como una Waka, pero es una pirámide escalonada, creo que no se me entera. Porque es una Waka. Y luego este... Según vas construyendo, vas consiguiendo más recursos para seguir construyendo y obtener... Acá también el diseño está, pero un detalle increíble. Esto que es una... ¿Es oro? ¿Oro? Un cuarto de oro, un cuarto de piedra, un cuarto de madera. Hay todos diferencias y cuarto de herramientas también. Cuarto de herramientas, etc. Luego también hay salones que son cosas más grandes que no se construyen directamente acá, sino que tienes que pagar ciertos costes para obtener puntos al final del juego. Y en este caso los puntos de victoria no son... Lo vas acumulando. Sí, lo vas acumulando. Y también ganas con puntos de victoria. Exacto. Este juego de acá que tenemos es un juego de cartas. Yo lo conocía a Óscar en un día que fui a otro club de juegos, lo vi a Óscar ahí cortando, concentradísimo, cortando sus cartas. Este es un prototipo también, ¿no? Sí, un club. Que lo vi que lo estaba forrando. Y bueno, sabés, te vi que cortar las cartas, pero acá te veo ya con tu juego terminado, ¿no? Este juego, ¿cómo se llama? Este juego se llama La Casa. La Casa. La idea de este juego es que es un versus, es uno contra uno. Ya. En el cual un jugador es un personaje que ingresa a una casa embrujada. Ya. ¿De acuerdo? Y el otro personaje, el otro jugador que es el que maneja la casa embrujada. El objetivo del personaje que maneja la casa embrujada es eliminar, derrotar al personaje, al personaje que ingresa a la casa. Ya. Y el objetivo del personaje que ingresa a la casa es sobrevivir. Sobrevivir. Hasta la ronda de turnos creo que es que va a... Claro. ¿Qué les enseñan tu juego? Claro. Lo vamos a mostrar después en un paneo de repente. Cada hora es un grupo. Sí. Acá y acabas avanzando y... Y la idea es que tú puedas armar tu propia baraja, ¿no? Tienes exceso de cartas para que puedas armar tu baraja de 40 cartas. Igual el que maneja la casa embrujada, ¿no? La casa embrujada puede ser una baraja de zombies, una baraja de fantasmas, una baraja de marionetas. Y más temas puede haber, ¿no? Tenemos un juego de cartas, los juegos de cerros. Y este último juego de cartas también es el juego de cartas, ¿no? Es el juego más sencillo que tengo. Ya. Pero el más bacán es un filler. Ya. Un filler es un juego que dura 15 minutos a 20 minutos, ¿no? Hasta cuatro jugadores. Y trata de... El tema es brujada porque se encuentran los elementos, los elementos, este... Temática celda, ¿no? Fuego, agua, aire, tierra, ¿no? Y la idea es que tú vas armando tu propio tablero, podríamos decir, con las cartas. Y con eso consigues puntos. Está bueno, muy bonito todo el diseño, ¿no? Está bien. O sea, tienes cuatro juegos ahorita para... Después está en la etapa, digamos, ya finalizados. O sea, los cuatro están finalizados. Ya no hay revisiones. Testeos han tenido ya todos los cuatro juegos. Sí, sí, exacto. Entonces, tienes que hacer un testeo conmigo un día de... Claro, si lo hacemos de cada uno de los juegos, lo que se te va a demorar más. Este es muy simple. Este, acá es rapidísimo de entender. Y en general también tengo otros juegos. Pero ya que en etapa previa, no en beta. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Ya tenemos cuatro juegos. ¿Cómo está Oscar ahorita con los juegos? ¿Cuál es la siguiente etapa? Yo me interesa más la creación. Tú estás diseñando los juegos. ¿Estás buscando ya un auspiciador? ¿Cómo producirlo? ¿Estás haciendo? Sí, en realidad, mi idea de repente es producir este juego que sería el más sencillo de producir. Pero no tengo ningún inconveniente. Sí, por ejemplo, en asociado ni poniendo asociado ni para producir algún juego. Si encuentro los socios idóneos. Claro, claro. Sí, bueno, es raro ver creadores así. Ahora que estamos con el canal, estamos descubriendo muchos creadores peruanos. Y muy bacán este... Yo aprovecho también el pueblo lúdico para llevar a juegos. Y en general el pueblo lúdico también se presenta. Yo he encontrado a varios creadores que están viviendo. Ah, bacán. Entonces tienen que pasar por... Por ejemplo, también los entrevistas a ellos porque ellos también tienen bastantes juegos. Ah, buenazo. Entonces también hay que buscar a los diseñadores. Oscar, te agradezco mucho. Ahora vamos a entrar en más detalle y de repente vamos a agarrar unos videitos más. Ya conocen a Oscar. Oscar es un creador peruano de juegos. Y muchas gracias a todos por ver el video. Esto ha sido una introducción al mundo de Oscar y al pueblo lúdico. No se olviden de dar me gusta. No se olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias. Sí, eso mismo. Suscríbanse, like. Y muchas gracias a ti Jorge. Gracias. Y ya estaremos abandando más en el tema de cada uno de los juegos. Gracias. Chau. Adiós.